Bienvenidos a un nuevo video de Banzini Propiedades. Hoy nos encontramos en Salta 3500, una esquina estratégica en la ciudad de Rosario porque conecta Puerto Norte con el centro de Rosario y Pichincha para mostrarte departamentos monoambiente, uno y dos dormitorios que además tienen unos amenities increíbles. Así que vamos a conocerlo. Al ingresar podemos notar que este es un departamento de calidad. Tenemos mucho diseño, por ejemplo en la cocina, mesada en mármol que no se raya ni se mancha. Tenemos también mobiliario completo con una combinación de colores y texturas. Por acá tenemos un comedor diario, un espacio de living. Esta es una propiedad ideal como inversión o como una primera vivienda. Desde acá podemos acceder al balcón. Seguimos. Este balcón tiene amplias dimensiones, se encuentra al frente y podemos acceder a él tanto del living comedor como del dormitorio. Los pisos son de porcelanato, tenemos preinstalación de aire acondicionado, aberturas con DBH y me gustan mucho los detalles que vamos a encontrar en madera. A mi izquierda vamos a encontrar un baño con ducha y bañera, mesada en mármol y además mucho diseño. Y seguime al dormitorio que cuenta con placares completos y como te mencionaba, salida a nuestro balcón. Este es un edificio de planta baja, 10 pisos, tenemos cochera opcional y además unidades disponibles, monoambiente, uno y dos dormitorios. Ahora acompáñame a conocer los amenities. Y ahora te voy a mostrar los amenities que a mí particularmente me encantaron. Tenemos por acá un quincho abierto con parrilla, tenemos fogoneros. Y seguime porque una particularidad que no lo hemos visto en muchos emprendimientos es este espacio aeróbico para los niños para que vengan a jugar. Y seguime porque tenemos también espacio verde, solarium y ducha. Contanos qué te pareció esta increíble propiedad. Ya sabés que en este edificio contamos con unidades monoambiente, uno y dos dormitorios que podés venir a conocerlo. En la descripción te dejamos la ficha con toda la información y no te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más videos de Banzini Propiedades. Banzini Propiedades